Si estás viendo este vídeo es porque te gusta Cobra Kai y por eso te invito a seguirme en mi página oficial de Instagram que se llama Cobra Kai Dojo-Argentina donde subo todo el contenido de Cobra Kai todos los días, subo dos fotos por día o una foto y un vídeo así que te invito a que me sigas por ahí, te espero y ahora sí pasamos con el vídeo de hoy El vídeo de hoy se trata sobre personas que pueden desaparecer o fallecer, morir por diversos motivos en Cobra Kai esto puede pasar por diversos motivos, ya que la actriz no le convenció a los autores el actor no puede trabajar más, el actor está grande por diversos motivos pero vamos a analizar bastantes personajes que pueden llegar a dejar la serie hipotéticamente pueden llegar a dejar la serie la primera persona que voy a proponer que pueda llegar a dejar la serie es Sid este padrastro de Johnny que está un poquito grande en la vida real y parece mal estado yo creo que un descanso no le vendría mal en este caso creo que el personaje tendría una muerte ya por mayor sería la serie, ya que es bastante grande, la serie tiene bastantes problemas de reclación que lo tiene y creo que sí, creo que por eso yo creo que lo sacaría de la serie dejándole su herencia a Johnny y salvándolo económicamente y como que pagando la deuda que dejó con él por tratarlo mal de nene que de pibe que decía como que decía, no sé si lo trataba mal ¿no? no era un buen padrastro por así decirlo y pagaría como una deuda y Johnny entendería la verdad y lo valoraría, lo terminaría valorando por dentro otro personaje de los que puede llegar a desaparecer es John Chris este personaje, no pongan nada, todavía no comenten, esperenme dar mis teorías no creo que se vaya a la temporada 3 porque claramente va a ser el antagonista principal de la serie de la temporada número 3 sino que creo yo que se puede llegar a ir no digo que se vaya a ir, pero supongo yo que se puede, si se va, se puede llegar a ir en la temporada número 4 porque ya estaba haciéndola y entraría como en un papel tipo de que lo vencen Johnny y Daniel lo logran vencer, si lo unen o que puede pasar, si lo vencen y en la temporada 4 ya como que ya se va Chris y aparece un otro nuevo antagonista como puede ser alguien de Kinawa, puede ser otro antagonista que venga y le dé otro nuevo trama a la serie uno de los personajes que ya oficialmente va a dejar la serie no se sabe si va a volver en un futuro es la Nicole Brown que hace de Aisha que este personaje confirmó que no va a continuar en la serie ya que fue despedida por los escritores, por los autores fue despedida ya que consideran que su papel no era, era irrelevante la próxima temporada esto no, no, o sea, que esté despedida que sean capaz que, como que capaz que vuelve a la serie pero no en la temporada 3, está seguro de que no va a estar Aisha lo que pueda pasar es que tuvo bastantes problemas Aisha con los escritores capaz que la reemplacen con otra actriz Aisha se está hablando de que puede pasar eso que la puedan reemplazar con otra actriz eso sería bastante feo, era verdad bastante feo pero es una de las posibilidades que maneja la serie el actor que hace de Manta Raya dijo al terminar las grabaciones de la tercera temporada de Cobra Kai que su personaje iba a estar a menos tiempo en pantalla en esta próxima temporada esto nos indica que la trama de la serie apunta a otro lado dejando a Stringray afuera de la serie porque era un personaje bastante curioso que aparecía cuando aparecía como medio que daba risa, medio cómico pero era uno de los personajes que se orientaban a que sea como más protagonista junto a Chris pero al parecer, según los dichos del mismo actor va a tener menos relevancia a la próxima temporada esta salida se podría hacer mediante una salida de la ciudad o una mudanza a otros países o un trabajo, a otro lugar y que no pueda continuar viviendo en el valle y así dejan abierta la posibilidad de que vuelva en un futuro si lo necesitan para armar una nueva trama dejándolo como protagonista a él y creo que esa sería la mejor opción posible otro de los personajes que puede llegar a dejar Cobra Kai es Sarkay este también es otro actor de los que está grande la vida real está grande y no muy bien de salud por eso vendría bien sacarlo de la serie y este personaje no está ni a favor ni en contra de Johnny ni de Daniel es como que se va favoreciendo a él mismo en todas las decisiones que toma y este le podría hacer lo mismo que le hizo a Johnny de darle el tollo a Chris por la espalda le podría hacer lo mismo que hizo a él a Chris y ahí Chris, yo creo que John Chris no es tan calmado como Johnny y puede reaccionar de manera violenta hasta quitándole la vida a nuestro compañero Sarcarian y yo creo que esa sería una buena forma de lograr sacarlo de la serie y para sacar a John Chris también de la serie porque si le dan una golpiza va a ir a la cárcel John Chris va a ir para la cárcel así que también podría sacar a John Chris de una misma jugada y si le hace esa trama por atrás le estaría quitando el dojo le estaría quitando el lugar como para hacerle el dojo que puede implicar también una salida de John Chris de Cobra Kai o capaz que no capaz que sí con Cobra Kai pero fuera del dojo porque no tiene para apagar ahora te toca a vos vos que pensás vos que personaje de Cobra Kai es el que más pensás que puede progresar tú eres el personaje que pensás que puede llegar a desaparecer en la serie que personaje te gusta que personaje ponerme todos tus opiniones sobre la serie en los comentarios te voy a leer nos vemos en el siguiente video espero que os haya gustado y nada gente no más